Colegio de Little School cuenta con más de 40 años prestando servicio educacional a la comunidad. Durante todo este periodo, nuestro colegio se ha convertido en un referente de la comuna, ejemplo de muchos proyectos que se han implementado en otras instituciones, estableciendo un plan de trabajo serio y exigente donde la principal preocupación es la formación académica y el crecimiento íntegro de su alumnado. ¡Gracias!